¡Dice! Ya, 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 ya Ya esta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gachita que sea fina Para que si yo la toco se convete a loba Para que sea mi loba Ya esta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gachita que sea fina Para que si yo la toco se convete a loba Y esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quieren morder Tienes 21 y yo que juego Black Shark Casi estoy seguro que mi día debe Porque fina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me tira Ya saben el dedico que la doña está en la esquina Me sube la continua siempre que la tengo encima Dice, de noche mi gatita Sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero despedirte Ya, 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 ya Ya esta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gachita que sea fina Para que si yo la toco se convete a loba Para que si a mi loba ya esta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gachita que sea fina Pero que si yo la toco se convete a loba Loba, 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 loba Ay, mami Yo también ando suelto Busco una gacha de calle Que se capote de su dueño Y que no están sus planes Que alguien da a ti Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi hijatita sale sola Sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Cuantimita pa' toda, toda, toda Que esa gata Yeah, yeah Lu, She, King Los del espacio, mami This is the big one Nos fuimos sin equitaje De Argentina que lo traje Muchísimas gracias, Santiago, querido Espero verlo pronto, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias